Voces Llegan en la nada y se cansan de ver un montón de caras ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados... Con la vuelta, con la vuelta Ahí está, tíelo ahí, tíelo ahí Esta es Joaquito ¡Francao! ¡Marco, marco! ¡Vale, dale, dale! ¡Francao! ¡Francao! ¡Vamos que jonerlo! ¡Vamos que jonerlo ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Francao! 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 ¡Dale Rodri! Llevátelo, llevátelo. Laura, Laura. Buenas, Franco. Bien, tenés apoyo. Buenas, juez. ¡Epa! ¡Epa! ¡Alta! Recuperamos un poco para atrás, Franco. Recuperamos un poco para atrás. ¡Puede lo mismo! Recuperamos y empezamos a tener con la vuelta. Vamos con la vuelta. ¡Vamos con la vuelta! ¡Vamos con la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Intelón está así! ¡Vis carasitó firme! ¡Todo de media hora! ¡Esos no están! ¡Season los químicos! ¡No el todo estilando! ¡Ole perro! ¡Roja! ¡Eh que sigue! 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 ¿Aquí te falta? ¡Ole perro! ¡Le perro! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por irte! ¡Los cordones rajo! ¡Un traguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien Marcos! ¡Está bien Pérez! ¡Excelente! ¡Está bien Pérez! 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 ¡Está bien Pérez!